Vamos, vamos rapidísimo a arrepentir un poquitito de Pastic, que es eso, por ahí como nos van las primeras partidas, a ver si nos van súper bien. Vamos a calentar, esto es algo sencillito, estamos, creo que puse dúo, sí. Puse solo versus dúo, así que. A calentar un poquito. Burn forces to bring them back to the action faster. Constable dropping into the air. Execute further targets in the air. We've spotted an enemy radar jammer in your area. No! Oh, wow. Wow, ese tipo no pensé que me fuera a perseguir. Ok, ok. Vamos allá. Ah, che me quedé con los muchachos. Vamos a poner un solo primero. A calentar bien voy a poner un solo, querido. Después le doy allá porque si no... Hey, Victoria, ¿qué más fue? ¿Bien o no? Dímelo Andrés, mi amor. ¿Cómo estás, bebesote? Todo bien, gracias a Dios. Espero que tú también estés bien y que estés melo, caramelo, bebesote. Ah, sí, me quedé ahí con los muchachos. Ay, loco, diablo, hasta las 4 de la mañana, chupapi. Y cómo te fueron las partidas. Te fueron súper buenas este matar. Sí. Si, sí. Un saludo. Un saludo. Vamos allá. ¿Eso parecerá ahora los colombianos? No, todavía, todavía, todavía. Todavía este Andrés, pronto, pronto. ¿Dónde? Espérate, ¿dónde está? Aquí buscaron como con comentarios. Espérate, ¿dónde está? Yo lo vi, more, ¿por qué lo borraste? Yo lo vi. Ah, mi amorosote. Miquito, lo juro por mi madre. En la madre, es que saben los cabrones estos. Apalidos escudos. Anoche me fui a River y me dieron una prendida. Después me fui a Fernan. Y también apagé eso. Cholo, loco, en serio. Espérate, por la noche. Se supone que después de las 1 de la mañana lo hice más suave. Se supone que después de las 1 de la mañana lo hice más suave. donde. Haupt. Ah, ¿sea? Qué amenaza. Hay uaban uns seguidos. Claro que es chiquemos en España. Ya llegó, este era miitals, reales. Llamas ya se tiró como maravilla me estaba mal bien. Dímelo, Edu, mi amor, que es la que hay. Gracias por dejarse la dice, comparencito. Tenemos a SkyGames por ahí, dejándose la dice, tenemos amores con ese corazoncito. Tenemos por ahí también a ella y dejándose la dice, muy buenos días, ¿verdad? Las personas que están entrando ahora en directo. Espero que todos se encuentren bien, mis amores. Ya lo voy a revolucionar. Saludos, saludos. Dímelo, Jason, mi amor, que es la que hay. Hola. Espero que estés bien. Saludos. Ay, ya, querido. Y ni esto a la razón, son más papitas después de la 1. Pero contra esa gente con palitos y escudo, no me daña de jugar a cualquiera. Quería correr el muñeco tirándose los pasos prohibidos por los stones. Es que me lo imagino, me lo imagino, me lo imagino. Me imagino a tú peleando esa hora, loco. Ayer en esos lobis estaban de camperos en Caldera, me dañaron un win. Y ahí, mira, después de las 6 de la tarde por ahí, los lobis se ponen un poquito pesaditos. Como hasta las más o menos 11. Pueden pesaditos. Me gustan mucho los lobis de historia. Pero una historia de la que me llame la atención. Realmente los 2K, los de NBA, siempre me han gustado. Los Call of Duty. Vamos a ver cómo nos pago, orillo. Por aquí me cayó un tipito. Ay, papitito, fíjate esa zona hoy, que no lo sabe. Me hubiera tirado con la Cooper. Creo que me lo hubiera llevado. Tengo gente, siéntate. Vamos allá, orillo, vamos a ver. A buscar el pipo, ok. Ya vi uno, el labar. Ok, el... El celular se movió. Ok, el... Mírala ya, lo veo subiendo. Ok, escuché, me habla. Oh, bad connection, dude. Nice corbils. Hay otra persona más ahí. Oye, pero esa persona va a seguir tirando este decoy. ¿Usted está escuchando eso de arriba? Ok, te cogiste para el lobby. Ok, ha tirado... Ok, ha tirado... Sobre cuatro decoy con esa persona. Entonces, esa persona tiene que tener una restock... Y tiene que estar escondido por ahí, pero bien escondido, ¿sabes? Wow, y para el colmo va a poner un jammer. DGs. Jammers. Wow, come on, dude. Ok, ya no, era el mismo, era el mismo. La jugó bien, el pan, la jugó bien. Se la voy a dar porque la jugó bien. Ahora falta conseguir una buena arma, Gorilla. Ok, tenemos el Lora U. Tenemos el Lora U, el caso U. Vamos a poner el Globito. Vamos a poner el Globito. Ok, vi la persona. Ok, creo que este era el del Lora U. Creo que este era el del Lora U. Pero hubo otra persona que me disparó, Soul. A ver, él no. Esta persona tuvo que adelantar algo o... os cogió un poco de goberto. Sí, está aquí, ya lo oí. Mi amor, tú tienes gente atrás, sí, y tú no te diste cuenta. Y yo también tengo gente atrás mío y tampoco me di cuenta. Ok. Vamos a movernos un poquito, Gorilla. No me conviene irme por aquí, Soul. Vamos por acá y vamos a buscar el kill. De verdad que me he aguantado. Me aguanté muchísimo buscando a Kill Soul. Dímelo, Ribera Javier, mi amor, que es la que hay. Buenos días, regresate. Necesito placa, necesito... Vamos a ver qué hacemos aquí. Sé que viene uno de atrás del tazón. Dímelo, mi amor, que es la que hay. Vamos a ver. Dímelo, mi amor, que es la que hay. Ok, ya te vi. Pero no eras tú el otro que quedaba en el tazón. El que quedaba en el tazón era negro. No era de colores, a ti fue que se mataron. Vamos por aquí. Este es el problema, que tú debiste haber hecho un regain. No caer ahí. No te aferres por tus armas, bro. Si no las pudiste coger, no las pudiste coger y ya, ¿me entiendes? Ok, entonces... Todavía me queda uno por ahí atrás, que no sé dónde se metió. Que yo creo que lo más probable es roto para aquí, por ahí ya. Esa persona roto para aquí, lo más probable. Tenemos aquí a Browski. Es el Bounty que tenemos al lado. Tiene que estar por los túneles. Rompí a uno al frente, dividí posición. Tenemos un bizcochito aquí. Errónos. No, queremos más. Si pierdas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá mis amores! Pues, sí lo empecé, pero nunca lo terminé, me aburrí y pues. Yo soy así. Hay veces que empiezo un juego, me aburro. Lo mismo me pasa con Spider-Man. Lo tengo por ahí, lo compré, me aburrí. Y así sucesivamente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡We got gas inbound! ¡Safe zone relocated! ¡Safe zonehumour! ¡Safe zone activas! ¡We got gas! ¡Safe zone! ¡Safe zone! ¡Safe zone! ¡Suscríbete! Ok Tú piensas que no te voy a dar, te la puedo pegar Wow No sé Puigiste haberla cogido primero Pero no supiste aprovechar la zona, bro Vamos allá, mis amores Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá dígale ángel yamil, dígale Ramón Peña, dígale Isaac Pacheco, dígale Sasha dígale quién más está por ahí, Matacaronos, dejándose doble like tenemos a Rivera Javier, dejándose corazoncito por otro lado tenemos a Sadoxab, tenemos a Isa con sus compartidos tenemos a Isa con sus compartidos, ponsela like, vamos allá mi amor es tan difícil ver tenemos a un tipo aquí de dramático, dando sos parte del proceso y a esas 11 personitas les quiero ver bien activa, tígale Brian me besote que es la que hay, saluditos vamos allá mis amores ¿cómo que re chimba este Andrés? explícate, no, no dímelo Alberto Giovanni, mi amor, que es la que hay, saluditos, gracias por dejar ese like, buenos días vamos allá mis amores ahora sí, corillo, vamos allá Vicky, ayer more no me dejaba jugar, sí, ayer more no te dejaba jugar, ayer more estaba estaba prendida, estaba prendida contigo mira, fue hace tiempo obviamente pero hace tiempo, y sigue siéndolo, de hecho es mi juego favorito la saga de Uncharted esos juegos para mí, a mí me encantan y los puedo jugar una y otra y otra vez felizmente me dicen que la pana mía quema los macarrones eh, 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 diablo more bendito, quitarle el guante al pobre Brian, deja me gustaría verte jugar, eh, eh, solo versus tú pero, más, puede que ella misma, una que otra, pero jugué una y están como que demasiado camperos y, nah prefiero jugar solo, solos para no enojarme tan temprano y después darle a a solo duro y después darle a solo duro ¡eh! sí 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 todo sí sí A ver, a ver cómo me va. Uncharted, es un juego exclusivo de PlayStation. ¿Quién es viejito? 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 Otro lodo, perro. ¡Oh, otro lodo! ¡Degradate, güey! ¡Oh, otro lodo! ¡Ella suena, sí, a la suena! ¡Ahí es, gorillo! ¡Ella es el Amber Lemon! ¡El panita! ¡El panita! ¡Vuelve luego! ¡Oh, otro lodo! ¡Pero me voy! Necesito encontrar un poquito más de todo! El Discord. ¡Aquí esta! Voy a empezar a buscar gente porque en verdad que me quedan 28 personas y pues ustedes saben. A mí está llena por aquí, por ahí. ¡Mira! Me la dio el pana, nunca se fue, qué maldito. Pero como tú estás por abajo, casi me van a necesitar. Eso no, eso no me importa. Qué pana de puerco, nunca se fue. Vamos allá, yo quiero bailar. Dímelo Hulk Gaming, que es la que hay. ¡Saluditos! Tenemos al panita. Por aquí. Yo siento que el H4, corío, me falla muchas veces. La real. Este corazón. Vamos a movernos. La real sin UA no puedo hacer mucho. La caché me baja, necesito. Gracias, si me da la gana te puedo sacar del lobby, como voy a hacer ahora. Me diste mucho dolor de cabeza. Me diste mucho dolor de cabeza. Me diste mucho dolor de cabeza. Te dije que te salvaste, que me dieron por detrás. Me diste mucho dolor de cabeza. 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 Vicky, Vicky. Te saben, a Victoria Santiago nada más se le ocurre caerse. Me diste mucho dolor de cabeza. Me diste mucho dolor de cabeza. No, no, no. Me diste mucho dolor de cabeza. No hay que ir. Falta 5 cojillos. Aquí hay uno. A ver si sale el perro este. ¡Corre perro! Corrió el perro. Ajá, a ver. Ok. Ok, ¿qué? Está iniciándome, ok. 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 El perro es justo hacia el lado. Si el tipo tiene obligado, tiene heartbeat. Porque él está cogiendo, depende de donde yo esté cogiendo. Sí, andame el paso. ¿Ven? Sí, está moviendo. Use safe zone highlight. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos para el próximo, vamos para el próximo. Vamos a ver cómo nos va el próximo. GG's mis amores. Si, back to back. Vamos a ver si nos llevamos la tercera. Vamos a ver quiénes andan por ahí en ese chat. Gracias por esos clipazos Cat, que es la que hay, mi amorzote Cat, yo te molesta Porque ayer Los clips que se pusieron mío No, no, no hacían nada Eran yo, yo pajareando, no, no, no Así no, así no Eh, Vicky, como tienes Como tienes la Marco Como tienes la Marco Fight Creada, yo te la enseño ahora este, Brian, mi amor Ya, a mí todavía Me falta mucho, vuelve a llorar, me beso, tranquilo Zumbale, zumbale Ese avioncito Hey Dímelo Javi, mi amor, que es la que hay Saluditos, GG's, mis amores, dímelo Esmeralda Gracias por Ser mi teacher, ay, que lindo Wey No me hagas llorar, wey Dímelo Sabiel Lebron, bebesote que es la que hay Quiero que tú me enseñes que sea mi teacher Esmeralda, gracias por ese corazoncito Sabiel Lebron, gracias por ese corazoncito Tenemos ahí a la Kat, dejando ese doble like A Ale Sabiel Lebron, dejando ese compartido A Javi, dejando el like a Israel A Jonathan, a Hall21, a Mario, Andrea Alberto, mis amores, muchas gracias A esas personas que están dejando sus likesotes Sus compartidos, muchas gracias a toditos Mis amores, bienvenidos sean todos Vamos allá, espero que estén disfrutando Mira Javi, no digas eso No digas eso, todavía me falta mucho por mejorar Javi, muchísimo Pero cada día aprendo algo nuevo de este juego Cada día me... Me reto yo misma Ya mis seguidores saben que me gustan los retos Ya también ellos me dan retos Siempre intentamos mejorar de una manera u otra Y antes madrugaba para estudiar y ahora las clases y los regaños son nocturnos con Vicky Amores Que sea la madre, mira no digas eso Jajaja Mira este... Bebezote Así es, así yo tengo la marco Rico Air Booster, Imerito El Compact Las balas de 64, yo tenía las de 48 Pero las cambié por las de 64 Ah... Groove Ah... Imerito Goon-Ho También ese, yo tenía Momentum So, lo cambié por Goon-Ho Quick Y Perlente Pero... Lo único que cambió fueron las balas y... 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 y el Freak Lo demás lo tenía así igual que la que... creo que subí Eso... eh... es que tengo la agenda llena de la visita pero está bien Brian Ya pronto cuadramos las clasescitas de... ustedes dicen que ni yo No... No... No exactamente... Otro Vamos allá mis amores Vamos allá mis amores Ah... yo no tengo cuchillos pense que tenía More vacilándome porque en otra dimensión Y Vicky es regañándome por quitarle los clip Ayer se dieron bueno Ayer se dieron buenas esas partidas Pero yo les tengo unos clipazos Creo que lo voy a estar subiendo No sé si hoy Porque ya tengo uno para hoy Puede que lo esté rotando Pero hoy o mañana voy a estar subiéndole Un clip De cómo estaba jugando De verdad que miren Cosa bella, cosa hermosa Vicky hace parkour que nosotros no sabemos Dímelo Anthony mi amor Que es la que hay Viene Corilla, vamos ahí ya Viene, nos fuimos para Vamos para Vamos para aquí Ok, ahí adentro hay par de gente Ok No callamos buen arma La persona está arriba Vamos a intentar rotar Para poder callar una buena arma Pero no Empezamos y no empezamos con buena arma Ok 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 Un poco me parten Con la pistolita Ok 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 Me snarpearon de lejos Ya veo donde vino el snipe Lo miramos Cuadramos por aquí Ok Tenemos a Mr. Fu Alias el pro de sniper La arrancó para atrás Lo más probable que se le hayan acabado las balas Tenemos uno cayendo Este fue para el lobby No quiero sacar gente para el lobby Porque me gustaría hacer unos buenos kills Nos movemos Nos movemos Tenemos buenísimas armas Con esto podemos Vamos a empezar bien ¿Me entienden? Esto es high alert Es algo bien importante En este mapa Ok Veo una aquí al frente Se ha tirado Se ha tirado O podemos callarlo Vamos a hacerle una jugadita por aquí Creo que va por el borde Sí Está luteando Luteó Ok Tenemos a unos cuantos abajo Vamos a hacerle Vamos a hacerle La verdad es que la mira de este tipo, malísima, malísima, malísima para esta arma, malísima esta mira. Una mira que no se estabiliza, corillo. Una mira que no se estabiliza lo suficiente, como para. Aquí tenemos una pelea. Vamos a buscarle esa pelea, no tenemos miedos, no tenemos lora, no tenemos nada que estar pasando. Vamos a buscarle a la persona. Escucho a la persona aquí arriba mío. Son dos. Ok, me vio, me escuchó, la persona me escuchó, él me escuchó. Sí, él me escuchó o tiró UA porque ya él sabía, o sea... Pero son dos personas ahí. Con todo eso son dos personas ahí que se están peleando ahora mismo. Se siguen dando. Lo mejor es que pira hacia atrás. Coge un poquito de arma para así el tiempo. Me han robado uno. No te quedes pillada, no te quedes pillada. Guau, buenísima del pana. Yo espero que haya podido salir, si pudiese salir. Ok, no me conviene landear ahí mis amores. No me conviene para nada, para nada, para nada. Me conviene landear ahí, hay mucha pelea. Se están velando, este tipo está esperándome. Tengo... Guau. Guau. Vamos a hacer el landing aquí, corillo. Y tener que aguantar 20 segundos. Intentar aguantar los 20 segundos posibles. O bajar el tiempo. Lo más rápido posible. Voy a comprarle cajitas. Lo seguimos por loro para 2D, pero el loro nos va a chodear lo suficiente como para... Como tengo buenas armas, voy a comprar... Est Brenda juega... ¿Lo espacio distinto? No me llaman. ¿Se ve los pas lentosores me han hecho служbos? Si está pensando... ¿No aún sí he... O cual el vuelve hacía 10 segundos y intentó pisar los 10 segundos. Los deprallelos tienen. Mostró Weas y los lleas. muy lento para mí lo seguimos mis amores compañero va a salir en segundos no había nadie cuando yo vi el duelo y puede que haya alguien goes away que está muy diferente a eso se han pegado fuertemente compañero mucho wow tú puxas que tú eres tú eres bestia papi vamos a adentrarnos al lado ya sabe que yo voy a estar aquí entré en mi lado como quiera 16 segundos de sobra en las que puede tardar en puxar de allá para acá pero me puedo conseguir alguien por aquí creyó lo vi sacado demasiado rápido ah el tipo le mete te rompo qué me da Cierta ventaja para pelear. Cierta ventaja. Si caes, como me causaste problemas, esto es algo pensante que usted debe hacer cuando usted está jugando solo. Aquí al frente le compraron dos loros. No uno, el tipo tenía cachimiro para los dos. Podemos irle a puchar a este señor aquí. Lo más probable le compro dos, uno con Ghost. Ok, tenemos Tempered. Ok, tengo gente aquí. Tengo gente en el tazón, pero no voy para el tazón, Corillo. Aquí había uno y le estaba escapando de alguien. Ok, ¿qué hay aquí? Y ese alguien lo acaba de matar. Ok. No sé por qué no te deja treparte por ahí, pero pues, vamos adelante. Tengo una al frente que le disparé. Di mi posición, so. Tengo que ver dónde está esa persona. Vamos a intentar subir, Corillo. Vamos, Lobby se acabó súper rapidísimo. No. 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 Escucha el sniper que vino de atrás, Corillo. Me la debías. Y la cama suena. Y, 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 y. Ok, me tiraron por aquí al ladito algo. Abajo mío, Corillo, gente. Y allá al frente compré eBay. Ok, vamos a jugarla un poquito más campero, Corillo. Vamos a jugarla un poquito más tranquilo. Vamos a jugarla ya para ganarla. Ok. Vamos a jugarla un poquito más tranquilito. Vamos a jugarla ya para ganarla, la real. La partida fue un poquito rápida, lenta. Fue rápida, pero como que... Yo vi algún movimiento caro por aquí abajo. Pero lenta en kill, mis amores. Por eso es a lo que me refiero. Se murió muy rápido este lobby. No pude del tazón. 100% segura del tazón, corillo. El gas está cerrando. Aquí hay gente con cojo. Aquí hay tres nada más, en esta casa. Ahí está. para que no se escuchen mucho los pasos ahora mismo tenemos el high ground pero ustedes saben que el high ground aquí a veces es malo no te metas para allá dios vamos mojón de bangle que no te metas para allá dije que te quería sacar perfecto oh me tiras vans no 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 wow wow guillis la u bien el pa Dímelo a Ivy Karim, mi amore, dímelo a Michelle, dímelo a los tres fuentes, dímelo a Gugu, Leonardo, mi amore, gracias por este follow, bienvenido a Ivy, que espero que puedas disfrutar del contenido, y sabes que el verdadero vacilón es aquí. A la idea de nada, gorillo a chavo de pan para ese macho, wow, Gigi's. Gigi's, Gigi's, Gigi's ese macho. Vamos allá, gorillo, voy a... ¡Hacho! ¡Pasa, pasa! ¡Oh, Manu! Todavía estoy mordida, estoy mordida, mordida con ese tipo, wow. A un tiro. Let's go, vamos allá. Dímelo a Emanuel Rivera, que es la que hay, saludito, gracias por dar este like. Eso te digo lo yo de Fakes, mi amor, saluditos. ¿Cómo estás? Gracias por dejar ese doble like. Gracias a las personitas que están entrando al directo. Nos fuimos con Dogwin solos, gorillo, corridas, y esta era la tercera, no puede ser real. Ñaqui, ñaqui, ajá, Gigi's, gorillo. Vamos allá, vamos a jugar un último... Voy a jugar un solo versus tú, último, y después voy a invitar por ahí, gorillo. Bueno, acabo de ver su foto de perfil y se ve una persona bastante chévere aquí, un amigo. Soy de Arabia Saudita, bro. Este es mi amor, le estoy dando sola, después de, después de esta partida voy a, voy a... Voy a invitar. Dímelo a Michelle, bebesota, ¿cómo tú estás? Ya. Let's go. Vamos allá, vamos allá, mis amores. Y la cosa es que lo tenía ya roto, o sea, yo le había dado, le había dado, le había dado. No sé cómo, cómo es posible que no, que no lo haya bajado, porque yo le había dado. Eh, Manuel, mi amor, gracias por ese comparecido, bebesote. Muchas gracias por eso. O sea, yo le había dado al tipo, y lo había roto, y no sé cómo no lo bajé. O sea, le estoy pegando. Sí, me mató de suerte, de suerte. ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Echo, me mató! ¡Ah, chumata, no te tires esa! Yo no quiero tan temprano un ataque de paveras como el que me dio ayer con culpa de eso. hay bien hasta los maíz aquí son intensos pero se movió bien el tipo sí sí después de esto te invito estemos plan todo bien y tú todo bien este michelle me abuelo mira no digas que ya no te quiero porque sabes que yo sé que vamos allá vamos allá no hay como nos va ahora vamos a jugar un solito versus tú a ver parece que quería probar una pistola y no lo dejé la gente se pone tóxica la gente es tóxica voy a no puede ser esto no lo voy a jugar voy a jugar nada más no porque si no me voy a me voy a agitar el corillo no quiero agitarme vamos allá vamos allá tengo más planes por ahí por ahí está este beso de yo me lo he hecho de estar por ahí tú eres la que me dejan ritmira no me digas eso yo me voy a estar por ahí para invitarte si loco dile que se come un sneaker para que se calme no es cuando tiene hambre dime lo mismo a él mi amor gracias por ese palo bienvenido a iv que espero que pueda disfrutar de todo el contenido y sabes que es verdadero vacilones aquí bebe let's go vamos allá vamos a ir en un besito andas por ahí ya te invité y me falta me deja invitarlo esto le da la mirala aquí yo aquí peleando ah pero él está jugando vamos allá pues me voy a tirar otro solito porque yo los invito no entran pues vamos a tirarnos otro solito nada mamita hice un par landing y pues me mame tengo que tengo que cogerle el truco bien ahí está mami daily vamos a invitar a mami daily vamos allá y mod blind dónde estamos mod blind bebe sólo te invité espera becky no vuelvo a jugar pon po por camp con ustedes estos días michel me la estaba montando porque tenía la boca abierta y muere por que no me talleo ¡Helos amigos! ¿Hijo que a tu voz caja como si te escuchas? ¡Por mí, que sí! vamos allá, vamos allá, querido déjame buscarme un juguito venga ahora, querido, voy a buscar un juguito Capricorn un Capricorn, pero si tú no estás online, mami si tú llegas a estar online, pues te invito por qué no estás online déjate de show, tita de show si no, dale, dale para acá, bebesita, dale para acá vamos a jugar déjame me tira, pero mira te estoy te estoy esperando, Moseline te voy a invitar de nuevo para darle si todavía no se ha tirado dale para acá, te di el invite y More no está online voy a tirarlo que ustedes están tremendos yo los invito y después no entran ven lo que pasa vengo ahora en lo que viro voy a buscar voy a buscar un juguito, querido vengo ahora gracias Gracias. 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 Tres años. Momplank, tienes que cerrar el juego, bebecito, y abrirlo. Ahora sí voy para el otro por ello. Voy a tirarlo ya. Y ya con los Capri son encendidos. Que rico. Eso cuando uno tiene esa baja tan brutal, hermano. Eso te sabe como a Gloria. Porque tú crees. Voy a buscar uno. Los puse esta mañana. Vamos a enfriar para que estén bien fritos. Para cuando me de la seca. Ah, check in for update. Ok, me va a dar un restart, cariño. Tú sabes que son de los pocos jugos que a mí me gustan. La real. Yo no tomo cualquier tipo de jugo. Esos son los más que te puedo decir que me gustan. Los Capri son congelados. A mí no me gustan congelados. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí congelados no. Pero a mí me encantan los Capri son. Ok, se quedó ahí. Ok, abrí el juego ya. Vamos allá. Los son idi. Tampoco me gustan los son idi, loco. Dime los good girl que es la que hay. Saluditos, quiero super dejar ese like. Buenos días. Bueno, ¿todavía buenos días? Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Así fue que ahora empezó molestándome por tomar Capri son. Vamos allá, vamos allá. A mí los Capri son que me gustan son los de strawberry kiwi, los de fruit punch y los pacific. Se llaman pacific algo creo que es. Esos son los que más me gustan. Esos son los que más me gustan. Todo bien, gracias a Dios, good girl. Espero que tú también estés bien, bebecita. Vamos allá, mis amores. Les dio un update. Ahora vamos a invitar aquí a... A mi daily. Y a Moth blind. Ah, los pacific coolers. Esos son los duros. Ah, esos me gustan más que los de fruit punch. Ahora. Y falta... Falta nuestra amiga mami daily. Ahora. Me alegro mucho bebé Sota, me alegro mucho que estés bien. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Vamos a ver. Quiero cambiarme la skin, corillo. Vamos a ver. Vamos a ver qué skin me llama la atención. Corillo, ¿ustedes ven esta skin? Y esta skin es de campera. Siempre, siempre que alguien tiene esa skin, campea. Vamos a ver qué skin es lo que entraba a mi daily. Rápido, porque le dio update. Vamos a ponernos al macho sexy este, carillo. Rar, qué sexy. Vamos a ponernos al macho sexy. Miren, miren al macho sexy aquí. Rar. Vamos a ponernos... Vamos con Lucas, el Lucas sexy, corillo. Lucas sexy. Vamos a ver, vamos a ver. Ese es por ahora, por ahora. Vamos a ver otra skin que me tiente. No, no, no. Corillo, este tipo se parece a Tinder, también. No, no, no. Vamos a ver a Daniel. Uy, el calvito. Corillo, vamos a comprarle brillantina. No, no, no. Ahora entramos a mi daily. Vámonos con el sexy, corillo. Vámonos con el sexy. Vámonos con el macho sexy este. Rar. De incorrectly. No meteres minha alma de vela. Por eso les llamo tan bien. Los que me gustos son los de Stronobảy. Los de Kid Strob permits. Los de Strob already son mis favoritos. Achol, si. Ah, bueno. Verdad que si. Esos son los duros. Oye, yo vi una skin del macho sexy esta. ¿Dónde está? Mírala aquí ¡Wow! Sin camisa, gorillo Miren al macho este sin camisa ¡Wow! ¡Ok! ¡Ah! Que el tatuaje cambia Eso es todo, ¡wow! La diferencia es el tatuaje ¡Ok! ¡Vamos a buscar cuál sería la skin de este! ¡De mata! Vamos a ver la skin de mata La skin perfecta para mata Aquí, gorillo, buscando la skin perfecta para mata No es por nada, pero creo que los lobis se fastidieron Malos imágenes ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, gorillo! Los lobis sacan de fastidiar, GGs Yo soy el chinito ¡Mata! ¿No te parecen En tres carambas al chinito, ¿ok? No vengas a decir que eres el chinito No me parecen tres carambas al chinito No te emociones No te emociones, por favor Por favor, por favor, no te emociones ¿Qué es hoy, gorillo 7? Y solo mírame con esos ojitos lindos ¡Ay, qué lindo, güey! Viene, mis amores ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahora sí, gorillo, lo va a tirar Esperemos que lo tire Tú no vales nada, mata Mira, tú no vales nada La real, tú no vales nada No vales nada, güey No vales nada, güey Estás pasado Estás pasado, pasado ¡Vamos allá! Está pasado No vales nada, güey Lo hacer Estoy buscando No vales nada, juí Perdón Retropo Todo Los lobbies están malos. Después de este update los lobbies se pusieron. Dile a Sasha que hable que ya es bastante chévere y nos cae bien. ¡Mira, Sasha! ¡Wow! ¡Mami Daily! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un funeral o vamos para la guerra? Ustedes me dicen. La gente es tímida, loco, no quieren hablar. Ninguno de los dos quiere hablar. ¿Están oyendo eso, corillo? Yo aquí hablándole. Me están pichando, corillo. Mira eso, como me pichean, güey. Yo les estoy hablando. Mira, mira, corillo, yo les estoy hablando. Les marco. Me pichean. Vamos allá. Esto es un ball lobby. Lo que estamos haciendo es que es un ball lobby. Está al lado del Colorado y nos podemos expeliciar, mis amores, la real. Porque creo que es un ball lobby. No tengo gente al lado mío, mis amores. Va a comprar el Colorado. Están en la librería. Ok, esta pistola no pateaba tanto como pateó ahora Moplay, si me das tu dinero puedo comprarme placa Porque no tengo ni pillo Ay no, tampoco me das Aquí hay gente, aquí hay gente aquí adentro Porque si no lo sabían Para su información Está yendo Aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente, aquí hay gente Arriba Está down, súbele Ah, con que no me va a dejar pasar Así que no me va a dejar pasar tampoco, sea la model Es que ya no, tú eres bien mamado Tú juraste que faltiste bro Tranquila Tranquila Está unido uno, está unido uno pero ese tiene el surf obligado 100% Vuelve a hacer el glitching Vuelve a hacerlo Tengo uno aquí conmigo Tengo uno aquí conmigo Tengo uno down Dominicano soy Dominicano soy Dominicano soy Está down, rematado, dos más, cogieron high ground. Está la moda de Transition S. Aquí abajo conmigo, en este edificio. Aquí yo estoy. Yo no metí aquí adentro. Hay uno en el edificio, amigo. ¿Tiene otro? Estoy planeando. Ya está muerto. Están cayendo. Al frente, mis amores. Voy a comprar el UAV. No veo, no veo. No veo, no veo. No veo, no veo. No veo, no veo. Está down en separa. Me mató. Tengo otro down aquí al frente, bro. Queda uno con ustedes. En el piso. Buenas. Viene otro equipo, Mami Daily. De allá, de adentro del cementerio. Mami Daily, puede comprarle un UAV más, si puede. Si puede. Un UAV. Están en el navegador. Estoy intentando verlo porque lo escucho pero no lo veo. Pues ya lo vi. Está roto, está rotísimo ese macho. Si, son dos, son tres, ya están los tres ahí, están los tres ahí. No, 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 ¿por qué te monta loca? Qué loca, pula. Bueno, bueno. Es guay. Bueno, bueno. Sí, papi, te di por detrás, por detrás. Dímelo, Nair, mi amor, ¿cómo estás? Saluditos. Dímelo, Gio, bebesote. Saluditos, ¿cómo estás? Oye, Gio, hacía tiempo que no te voy a por ahí, bebesote. Era por dejar ese compartido, era por dejar ese like. Maischi, mi amor, a Leonardo, que es la que hay. Saludotes. ¿Cómo están, mis amores? Espero que se encuentren bien. Voy a comprar algo en ese baile. Solamente tú y yo. Antes de que salga el acelerador. Por el preso, que venga, entrepado. Venga, el control. Venga, el control. Venga, entrepado. Tienes uno aquí, exactamente, por ahí. Dale para atrás. ¡Espújalo, empújalo para atrás, empújalo para atrás! ¡Espújalo para atrás, empújalo para atrás! ¡Si va a salir! ¡Es lo que quería! ¡Va, María! ¡No te hermano, esto está cheno! ¡Pues que tuve la otra! ¡Pues que tuve la otra! ¡Pues que tuve la otra! ¡Vamos allá! ¡Nahir mi amor! ¡Gracias por esa reacción! ¡Cogió el piso! ¡Ha quedado uno abajo! ¿Puedo caerle a mi esposa? ¡Pues sabes que hay uno por aquí! ¡Hay uno por aquí, sí! ¡Hay uno por aquí como quiera! ¡Caiga! ¡Para que caiga! ¡Que caiga! ¡No es que te faltan las patas! ¡Chula! ¡No! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! ¡Más gente! ¡Mira de aquí al frente! Tienen unos cuantos ahí, aguanten, mis amores. ¡Vamos allá! Me dejaron mi pistola sin una bala en el piso. ¡Llegó Brian por ahí, espérate! ¡Yo soy el chinito! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Depende! ¡Por lo menos a mí me la aplica hasta más! ¡No puede! ¡No quiere compartir conmigo! ¡Mira este charles! ¡Ustedes son! ¡Ustedes son muy dramáticos! ¡Este charles! ¡Mira! ¡Ahora tenemos a Brian que se unió! Brian se unió a... 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 Brian se unió a... a Mata para hacer el drama, corillo. O sea... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, wey? Tenemos a Rafa Renández dejándose follow. Bienvenido a iBidget. Espero que puedas disfrutar de todo el contenido. Y sabes que el verdadero vacilón es aquí. Bebesote. Y muchas gracias por dejar ese like. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, mis amores! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Miche, mira a cuando vamos a jugar este... antes que te vayas, ¿cuándo vamos a jugar? ¡B pesate! M13 M13 Este nene, dímelo a Edilberto Gamarra, dímelo a Pedro Pacheco, que es la que hay, mis amores, que es por dejar esos laizotes, posiblemente esta noche, pero no te prometo nada, bueno, me avisa, me avisa, me avisa, ok, me avisa, yo espero poder jugar contigo un ratito, aunque sea, ok, ok, pero me avisa. ¿Qué es? Eh, diablo, me tiré, ¿cómo que antes? Vamos para Winery, pues me tiré antes. Este, si me dan los, diablo, los mobblane, 500 pesos. ¿Está contigo? Ah, este es lo que está raro, o es mi PC que se jodió. Como lento, los mobblane. Mira, puede ser tu PC. Ey, no puedo verlo, no puedo verlo. Mira, mira, no puedo verlo. No puedo verlo. ¿Qué mal carajo? ¿Qué mal carajo? ¿Qué mal carajo? Sí, muestra, ¿qué mal carajo? Sí, muestra, no puedo verlo. Sí, muestra, no puedo verlo. No puedo verlo, no puedo verlo. aquí está aquí está aquí está aquí adentro ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es más disponible. Haz tus acciones. El gas está cerrado. Relocando a esta zona. Mami, ¿dale? Tú tenías uno, ¿verdad? ¿O lo tiraste ya? No, ya, ya lo tiré. Ya, ya me encontré con todo aquí. Allá. ¿Dónde están? ¿Abajo o arriba? Arriba. Vamos a caer en el aire para marcarlo. No, tú mejor. Es el de ese mismo equipo. No, la derecha tuya. Ahora en el mismo. No está, se va a comprar uno. No está ahí. No está. ¡Enemy UAV acción! ¡Aquí viene de abajo, 5%! Me duele que mami. Me debe de tener que ir. Ahí está. Cabrón, aquí me hice pico para algo, mira Creo que juegue con la piedra Bounty está bien lejos, por ahí todavía ha botado Es que no iba a jalar pandemia, tengo un equipo abajo Look at that rugs Dale a los chavos, dale a los chavos, vete Yo lo di a luz mi amor, que es la que hay, bebesotas, saluditos Cómo tú estás? Ok, estás en el techo aquí Por donde yo voy a subir, y por donde yo voy a subir hay gente Por donde yo voy a subir No, tuve por este line, tuve por este line Eh, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Me está esperando, está roto, está roto, si le vas a caer Nooo, bro, no, 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 no Acho, estoy atrás, tírate para atrás Si te va a tirar, tírate para el foto abajo Me rompí las patas No, 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 no Buenísima, vamos allá No, no espero, vamos Sí, mano, vamos allá Me queda uno, corillo, me queda uno Ya luz mi amor, gracias por el like Andrew, bebesote, gracias por el like y compartido Ah, yo me quedé a uno, wow Vamos allá Si esa gente ahorita no me hubiera matado, eso, ya yo hubiera tocado eso Tuvieran matado, si esa gente no te mataban, por lo menos más de 20 Si, loco Si, loco Y matamos a aquel tipo, que eran del mismo equipo, nos los dejamos vivos pensando que eran otros Sí, mano Bueno, los tipos estaban caen de mismo, los vieron nos jodidos como, como, cinco veces más Vamos allá, mis amores Y a 18 personas, let's go, querido Vamos allá, vamos por un 20, vamos por un 20 Han estado buenas las partidas Súper buenísimo, vamos a ver qué es la que hay por aquí Saludito a las personas que están entrando al directo, muy buenas tardes a todos, querido Buen provecho a los que estén almorzando Eh, si tu día se pone feo, ¿quién te lo pone bonito? Eso no se dice Eso no se dice Eso no se pregunta Dijiste eso y te escuché como si estuvieras cantando la canción Eso no se pregunta Vamos allá, mis amores Amores, entra este, vamos para tirarlo rápido No pierdas tiempo Si no, ¿qué tiras el otro? Vamos, amores Ay, ya, ya, ya no sé, pero la estoy invitando, pero tampoco entra Y si el de A se pone feo More está como la mami en un viaje Yo no tengo a More, porque More me bajó ¿Por qué se ve tan rápido en PC o en consola y me siento súper lento? Por el fill of view o el besote Al nosotros tener más fill of view, hace que la pantalla se vea más grande Por ende, lo que tú piensas es que vas, en PC vas súper rápido y en la real no va súper rápido Vas igual que en Play Lo que pasa es que al tener el fill of view, o sea, al tener la pantalla más estirada Pues te da ese pensar de que tú tienes De que corres más rápido, pero la realidad no, tú no estás corriendo rápido Visión O sea, es como si tú tuvieras como una ilusión Vamos allá, mis amores Vamos allá, vamos para la próxima Vamos para la próxima sí o sí A ver si nos dropeamos ese tú, eh, Nicorillo Lo que sí Lo que hay que por uno Pero, loco, si lo seguimos jugando así De que dejando a uno Hagamos par de kills buenos, loco estas partidas de aquí de torres de este modo cuentan como que todo cuenta todo igual esto cuenta como resuelve porque se va a la cuando tú buscas la estadística sale bares royal y sale mi suyens o sea te van a contar las de rivers las d las de este mapa yo pensé que no yo pensé que era como si te cuenta que y te cuenta igual que todo vamos allá o por ese túnico y vamos por ese túnico a bien lo personal me gusta mucho lo que es la sencillez porque porque ese comentario me sale virado el parecer o como te escribirías como como que escribirías para ti una vida ideal ok de dónde está ese comentario porque es que no me sale ese comentario me sale al revés hasta hasta me sale al revés no sé si lo escribió así al revés o qué pero me sale al revés y vamos claro que si dímelo millán mi amor cómo estás me desata saludos Gracias por darte la vueltota Gracias por dejar ese laizote ¿Cómo tú estás? Cuéntame ¿Cómo tú estás, bebecita? Vamos allá, mis amores Vamos por otro 20 Bueno, vamos en busca del 20 No digo otro porque no me he tirado otro Me he quedado, loco, dos veces Me he quedado en 19 Por eso es que estoy tan mordida Una en solo y una hora Y si el día se pone feo Yo te lo hago bonito Sí, en verdad que se nota al revés la pregunta Me gusta Échale, loco, te voy a enviar un video Para que te muestre la risa Te voy a enviar un video para que te muestre la risa con eso Vamos allá, mis amores Vamos para la próxima partida Bueno, vamos para el winery, mis amores Ahí se forman los verdaderos calentones, loco Y si sabes, si nos toca la partida Como nos tocó esta pasada Ay, papá Banco miro Vamos a ir y Eso es una vez Yo me he到 VIC a la vuelta Ahora Ir Me he mirado él. En The Winnery. Sí. No sé si se ha bajado, pero había una ahí. Ayer no te hubo una esquina de... ... mi deli. Deja ese vivo. Deja ese vivo, vete, 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 vámonos. Deja ese vivo. Va a coger el bounty. Tengo más gente aquí. Abajo. No. ¿Dónde está esa? Aquí. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no! ¡Eres muy bien! Tranquila, tranquila. Aquí. ¡No! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Muchacha, le dimos la oportunidad de vivir y fue peor. ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No! ¡No! Está roto ahí, ahí mismo, está roto. ¡Buenas! ¡Estamos en casa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vicky, en el medio, Vicky, en el medio. Cogió piso ese. ¡No, no, no, papi! ¡No, hombre! ¡Dejame irme! ¡No! Me cogí a la espalda. Ya queda otro más ahí, mami. ¡Bueno, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá conmigo, ven pa' acá conmigo, que tenemos los del compañero. Lo que nos quedan son los otros que están al otro lado. Sí. ¡Estás dura! ¡Estás dura poco, muchacha! ¿Por qué hubieras que los aviones te mataban? Sí, yo creo que sí. ¡Quién caga! ¡No, papi! ¡Para hablar mal de mi corazón y feo! Eh, compré un Precision este, mami, de ahí, si puede. ¡Gracias! ¡No sé qué es lo que dije, pero! ¿UAB o...? Comprá un UA y un Precision. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya, mis tipos, mi amor, y les parece doble like, bebé saca. Oye, un Precision también. ¿Cómo es que están trepados en la copa esta ahí? Loco, ¿sabes que estos son...? Sí, en la copa estoy yo. Aquí están. Aquí están. Están saliéndose ahí. Tenemos Precision para bajarlo. El chiquiteo, fumeteo, tajeteo, molineo, molineo. Tengo uno aquí conmigo. El enemigo UAV activo. Está abajo. Está abajo. Está abajo. Ahí. Ahí. No, me la dio, bro. Está ahí ya. Ya, hablo bien. Tengo pa' mi aquí. Tienes pa' mi. Si vas pa' atrás, atrás. Tienes que ir atrás. Dame el dinero. El cambiador voy a estar al full después de esta bebecito. Vaya. Están arriba de ustedes. Los que son están arriba de ustedes, hay que allá abajo, o sea la model. Alloyed, precision airstrike, incoming, be aware. Me placa, Biggie. Sí. Yo lo di hoy, mi amor, ¿cómo están? Michael, saluditos, mis amores, esos personitas que están entrando al directo. Bueno, saludos a todos, cariño. No, no, no. Está hasta arriba, ahora uno. Voy suave, vamos, mira, y los perteneos. ¡Eres el último! ¡Vamos allá! ¡No, no, 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 no! Están ahí, papi. ¡Ipino! ¡No, no, 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 no! Pero ya gore yo, Gigi's. ¡Gigi's! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por eso. Igualmente para ti, bebecito. Gracias por dejar ese like. Ahora sí, Karina. Vamos activos. Vamos por ese 20. Vamos a ir por ese 20. Si yo tiro este cuchillo y se lo pego, me voy. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Pero Ryan, después de esta viene el like, bebecito. Te estoy esperando por ella. Se supone entrar ahora, pero yo creo que como le están dando los hot days, no ha entrado. Vamos allá. Sigue, besate. Toma el enalp, hace que día no echen en el aire. Tú dices, me voy al enalp, el este mata. Me voy al enalp. Vamos para Winery, para Winery. El diablo, para Winery que hay un montón de enalp. Si me consigue alma. Aquí hay más gente. Aquí hay más gente. Aquí hay más gente. Hay más gente que te pegue esa de orígima, porque si no... Me fastidiaba. Aquí. El enemigo está subiendo al techo. Este tiene el oro. El enemigo está subiendo al techo, pero cuando te digo agarradito, bien agarradito. ¿Vas subiendo la escalera? ¿Está subiéndoles una a la escalera? Como allá. ¡Vamos a ver otro equipo! ¡Vamos a ver otro equipo! Me pillo con la balde. Tú pushando con la balde, ¿verdad? ¡Vamos a ver otro equipo! ¿Cómo es posible que yo te estoy dando primero y tú me jompa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Shit, bro! ¡Hola, Blitz! Mi amor, ¿qué es la que hay? Gracias por ese notify. Gracias por ese 54 días. Mi amor, voy a estar full. Estoy esperando ahí. Ya que ya está en el lobby esperando por mí, bebesote. Como quiera voy a jugar dos partidas más y me voy, mi amor. Termino esta, hay una más y me voy. ¡Qué Dios! No, cositas que hacer. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Ay, el pin hoy no está cooperando! ¡Qué Dios, aquí ya se arregló el pin! ¡Epa, zorita, mano! ¡Me llevo uno conmigo! ¡Ay, que Dios, no! ¡Me llevo uno conmigo! ¡Lacate! ¡Ay, puto de pedido, de este puerto! ¡No, tú dicen lo, ratarita, somos unos locos! ¡Ah, qué Dios! ¡Que nada aquí, bro! ¡Ah, que nada aquí! ¡Que de paladón, que de paladón! ¡Suscríbete! 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 ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡El de atrás! ¡El de atrás! ¡El de atrás! ¡Queda uno nada más! ¡Oh, tipo! ¡Ese es el que queda, bro! ¡Miralo aquí conmigo! ¡Miralo aquí! ¡Miralo aquí! ¡Viste! ¡Me está cayendo en la espalda, bro! ¡Ya hablo! ¡Yo le fallé de tiro a ese tipo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Hay 24 enemigos activos! ¡Miralo aquí! ¡No! ¡No! ¡No te quedas conmigo! 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 ¡No te quedas sin balas! ¡No te quedas conmigo! ¡No te quedas conmigo! ¡Y por! ¡Dájamelo! ¡Revive la cara por! ¡Suscríbete sin balas! ¡Loco! ¡Ay! ¡Ya me me falta vañar uno de los días atrás! ¡Bien estúpidamente! ¡Y no tener, un... ¡Y tenia! ¡Tenia una DP! ¡Suscríbete! 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 Tengo un squad detrás de mí, bro. Estamos chistando, yo. Tengo uno down en el techo ahí, este modpline, eso lo chido. Aquí tengo uno down. Tengo uno down. Ahí, rodo. ¿Qué? 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 ¡Gigi! ¡Dévelo Luis, mi amor! ¡Saluditos! Ah, chido, mira un sacher aquí, bro Voy para donde... No! ¡Dévelo notas para abajo! Voy para allá Antimino Vamos allá. Luis, mi amor, que no se puede dar ese like, ¿sabes? Hay uno aquí. Ah, toca adicción. Ese es el que queda el bambi. Tienes tu pistola, Biggie. Estoy intentando darle la vuelta a esta gente, bro. También porque aquí había gente de frente. Hay uno por el lado del centro del país hecho escondido. Ah, lo rompí, bro. Tengo gente. Ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No te saco ahora, bro. No te saco ahora, bro. Ay, lo veras, bro. Me está esperando en la puerta. Y yo, bajito, como una rata caminando y yo me escucho como quiero. ¿Él? Me da cuelco. Me da cuelco. Me da cuelco. Me da cuelco. Me vivo, me vivo. ¿De dónde nos están quedando? Me da cuelco. Aquí, aquí. Pero me están dando de otro lado. Siéntere, déjame comprarlo, bro. Que yo me la viendo de otro lado. Esa equipo está pushándonos. Vienen, vienen, vienen. Compro ahora, compro ahora. Para allá. No me da, no me da. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ok. Ok. Ay, es un infultín en el tazón metido, loco. ¿Qué te digo yo? No tenemos precision para cararlo. ¿Están pushando? Me spotearon, bro, me spotearon. Tiro UA. ¿Vienen por ahí como demente? UAV, comenzando a flyover. El enemigo UAV activo. Mucho más gente con nosotros, no sé. ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hay que jugarla para acá, hay que jugarla para acá. Corillo, tenemos que coger el edificio en medio. Tenemos que coger el edificio en medio. Ahí. Ya sabemos de dónde viene esta gente, Corillo. Sabemos de dónde viene Sous. Es cogerle posición. Bajaron. Mujer el bomb. Oye, pero queda mucho equipo. Hay gente de GOAT, by the way. Copien cada uno. Dale, dale. Salvaran conmigo aquí enfrente. Tire eso. Mucho más a la derecha. Salvaran aquí. Ustedes, no puede ser ustedes. Tengo gente cogiéndome acá. Tengo gente que me va a entrar por atrás de aquí. Los vi, los vi, los vi. No tengo el view de él. Yo te voy a tumbar, papá. Quiero que lo tumbé yo. ¿Qué pasó, amiguito? Hay gente aquí. El pana está ahí. Punto azul. Exactamente. Trotando por el otro lado. Escucho tú haciendo. ¿Lo veis? Entró a la casa. Aquí. Aquí. Fuera. Muerto. El otro está en aire. Arriba al otro. Espéralo. ¡Maldito! ¡Maldito! Cada uno. ¡Let's go! ¡Vamos allá, mis amores! ¡Dímelo! ¡Lisma, mi amor! ¿Cómo estás? Gracias por decir el paso. ¡Vamos allá! ¡Saluditos! ¡Saluditos, saluditos! Gracias por dejar ese like. ¡Sote, bebecita! ¡Vamos allá, corillo! ¡Vamos allá! ¡Dímelo todo sí, mi amor! Que es la que hay. Gracias por dejar ese like. ¡Buenas tardes! Mi madre, eso para todo eso es compartido. ¡Buenos besos! ¡Dámos allá, querido! ¡Vamos allá, querido! ¡Vamos allá! ¡Díadurachos, loco! ¡Sigo el día 17! ¡Ay, señor! ¿Qué vamos a hacer con esta gente, señor? ¡Dímelo, Seba, mi amor! Que es la que hay. ¡G&&s! el diablo salió el coro por ahí hola sebastián mi amor gracias por dejar ese like sote buenas tardes diablo samuel bebesita como tú estás que es lo que taxi que es lo que que es lo guay que es lo que es como esta bebé sota como tú estás hoy hace tiempo no te voy a morar vamos allá mis amores esperate está está viendo tu life verdad yo creo que sí yo creo que sí los panitas también de mi país se me olvidó isa y yo seguí y se me olvidó isa hay señores que mundo yo ando un brequecito que estoy verificando algo aquí rápidamente pero ahora porque tú ya a diablo en los votos a todos vamos a llamar a meter amor y amor blenque fue que los votos obligados porque los votos yo creo que no te iba a decir nada pero yo estoy jactando pero ahora mismo estoy full mi amor esto este son pendientes por ahí si se me da un espacio pues te invito de besitos vamos allá mis amores regresé de vacaciones y me voy de nuevo como que regresaste y te bajas y explícate cuando hay dinero vamos a mirar de cora ya los bikinos votos vamos allá se va que es lo que como esta bebé soté saluditos cuantos mataste un bikini diecisiete loco y more more cuantos mataste no pero si estaba hablando con el pin ahí está more me fui de vacaciones regreso como que como me quedaron otra vez la nc2 lo que la asiento bizcochito te voy a hablar la clara que la eso está eso está como que verificando si lo pusieron ahora mismo si lo pusieron ahora mismo en los days de ahorita que mierda que mucho van con las almas mañana viajo a la isla por el fin de semana y luego estaré en tampa hasta el diecisiete lo que quiere duro 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 de besota que disfrutes Piggy Gigi mata de camino al hospital ¿Por qué mata? ¿Por qué? Porque todavía tienes náuseas por eso Carillo, saco la sniper La tengo aquí, cuca ¿La saco o no la saco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aprovechando que Esposito está de vacaciones ¡Duro, duro, duro! ¡Disfruta, bebesota! ¡Loca! No sé qué diastrea me pasa No sé si sea normal Pero cada vez que cierro los ojos, no veo. ¡Ese es Mata! ¡Ese es Mata! ¡No te tire eso! ¡Ese es Mata! ¡Vamos por esta en la playa! ¡Ese es Mata! Si, Mora, él no sabe de la playa, bro. ¡Mira para allá! Ya va la playita, ¿eh? Vamos a tener que darle un castigo. Ven, ven. Traigan los chavos. ¡Ahí está! Un preparo. ¡Quierta aquí! No, papi, es que cuando hay un Sí, hay un fray que te sale un aparato No, no No, no, no No, 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 no No, no no No, no do � nominee No, no da No, no da Yo estoyiendo una ir aquí Bạch M μου Na Salka puo hu . Pography Tengo unas cuantas aquí más. Acaban de dar duro, son como tres equipos ahí diferentes, mamá. Un UA, palo, desgraciado. Ahí tienen un avance. No sé qué carajo tú le disparabas. Huele. A ver la NZ a bizcocho. No, vamos, de espalda. Ay, Broky. Tengo que apretar, tengo que apretar mucho en esta partida. Llevo buena skill. Llevo una partida buena, puedo sacarle provecho. Está roto, está roto. Es el Oro, te quieren ser el Oro. Necesito UAE en su máxima, en su máxima potencia, mis amores. Si ustedes me ayudan, puedo lograr un buen juegazo con ustedes. Se cae uno, Iza. Tengo dos más en el aire. Tengo dos más en el aire. No los que maten todos este, Iza. No los maten todos. Deja uno vivo. Para que sigan saliendo. ¿Dónde están este, Montplane? Abajo. Tengo los que quiero saber. Tengo los que me mataron. ¡No, no, no! Del lado, del lado, del lado. Tengo UAE, tengo UAE. Tengo la UAE en el aire. ¡No! 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 ¡Pero qué hay! ¡No! 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 El equipo me disparó. Y me aguantaron las balas. Me pusieron lenta. No sé, me pusieron bien lenta las balas. Dímelo, Lady, mi amor. Y es verdadero ese laizote. ¿Cómo allá? Tengo unas buenas partidas, se cuidan. ¿Se va? Sí, me voy. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Quédate. Vamos a ver como dos partidas más. Dale. Ay, qué pin. El pin no me deja. Tranquila. Olvídate de eso. ¡Disfruta! Y ya. Dímelo a José Cruz, mi amor, que es la que hay. ¡Saluditos! Eso puede dejar ese laizote. Muy buenas tardes. Cuidado a esas personitas que están entrando al directo ahora. Saluditos a todos, mis amores. Bien. Que estamos bien activos. Estamos bien activos. Estamos bien activos, querido. Ok. Vamos a Ajax. Y si el día se pone feo... Ya lo arrancamos bien mano. Y este Sashion. El juego me aguanta, bravo. Yo te lo hago bonito. Vamos allá, mis amores. Señoras y señores. Si. Seguro cargando. Cuando viene. Justo ser unма. Grata más. Retro y para el derecho. Pointe up began. ¡Vamos! 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 ¡Viene! ¡Que esta va a ser mi última en directo, cabrillo! ¡Estaba a ser mi última en directo, así que... ¡Vamos allá! ¡A repartir patidita! ¡Eso! ¡Let's go! El traveso llegó ahí, llegó el traveso, vamos para la winery No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy para abajo. Llévelo a Antonio, mi amor, que es la que hay. Bebeso, te saluditos. Es un bobolón aquí afuera. Llevo el carro, ok. Me queda uno. Me queda uno. Choloco, yo le di la fatia del siglo a esa gente, bro. Lo vi, lo vi. Háblenlo, lo estamos jodidos. ¿Dónde está apretado? Mobline, ahí tiene dos, ahí abajo. Aquí, Cory, en esta parte, ahí. Mentira, aquí no hay. Tenemos dos ahí, móvil. Sí, ahí, ahí mismo. Están campeando, están jugando agarrados. Están jugando agarrados esa gente. Que carga la Isa, que carga a las pistolas, porque las va a escubrir la camilla. Sí, pero, Buon. ¿Cómo está? Buenita en la casa. Let's go. G Valladera, si es por dejarse la Isa, te. Antonia, si es por dejarse la Isa, te. Le cae otra gente, le cae otra gente. ¿Qué? 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 Míralo, míralo detrás de mí, va, mira eso, Aaron. Porque es que están campeando el Loda, wow. Muy bien, mis amores. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una cajita, una cajita, una cajita. ¡No, dígate, me trajo esas cosas! ¡No, dígate, me trajo esas cosas! ¡No, dígate, la ley es medio mala! ¡Vamos a ver! ¡Mira esto, de espalda también, hermano! ¡No, deja campear el loro! ¡Quieres uno por ahí, Moplane, enfrente! ¡Está roto, Moplane! Me cago en nada, porque este closet me fue al... ¡Pero no es closet por aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tiene gente, eh, mami! ¡Ya no le pido a todos los piruques! ¡Ya no le pido a todos los piruques! ¡Ya no le pido a todos los piruques! ¡No le pido a todos los piruques! ¡Está roto, mami! ¡Estoy bien! ¡Uuuuh! ¡Deven un break! ¡Dejenme terminar el directo! ¡Déjenme un break! quesito nada querido yo me voy a que tengo alergia y yo me voy despidiendo mis amores pidiendo yo me voy despidiendo de todos ustedes así que los veo nuevamente mañana no creo que hoy en la noche no va a haber directo sólo voy a tomar libre sólo pero nuevamente mañana en la mañana corrido así que los quiero ver red y por ahí para disfrutar del contenido así que nada excelente día para todos mis amores se me cuidan excelente turno para los que estén trabajando verdad pero que trabajen poco ganen mucho los que estén almorzando buen provecho mis amores saben besos abrazos de parte de vicky corillo y los veo mañana corillo chao bebesotes y y y y y y y Gracias por ver el video.